¿Qué es lo excelente, enemigo, bueno? Yo solo pienso que lo excelente es enemigo, lo bueno. Llevamos nueve años tratando de sacar una nueva ley de la CONAF que tenga y sea maciza suficiente para que sea autónoma con respecto al Estado y no esté dependiendo de una fundación que tiene que todos los años en nuestro presupuesto pelear de entregarle plata a vía al Ministerio de Agricultura porque la Contraloría ya nos dijo hace dos años atrás que no le podíamos poner más plata a la CONAF porque es una fundación privada y el Estado lo está financiando siendo una fundación privada. Lo excelente nunca vamos a llegar, quisiéramos meterle miles de cosas adentro. Yo creo que hay que avanzar en lo mejor que se pueda y tratar de sacar una ley que en el futuro tendremos que mejorarla. Gracias por ver el video.